Una copa, mamá, te brindo al despedirnos Una copa, mamá, que nos hará olvidar Una copa, mamá, tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño que nunca volverá Una copa, mamá, es la ley de la vida Él la ser y morir Nuestro amor fue tan grande y dejó de existir Una copa, mamá, tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño que nunca volverá Una copa, mamá, tal vez un poco amarga La copa, mamá, tal vez un poco amarga Es la ley de la vida Él nace y morir Nuestro amor fue tan grande y dejó de existir Una copa, mamá, tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño que nunca volverá Una copa, mamá, tal vez un poco amarga